Ok, mi nombre es Daniel García, estoy en cuarto semestre de ingeniería de mercados en la Universidad Piloto. Me parece importante que me contraten porque pues creo que estoy una buena decisión para su empresa. Espero que vean mi hoja de vida y crean que sea lo pertinente para ustedes. Además de eso, ¿por qué creen tener la energía y la chispa que se trae desde siempre? Pues porque la verdad refresca y la verdad no tengo más palabras para decir, soy un hombre de pocas palabras. Ok, corta.